Este es el único programa de magíster en traducción que existe en estos momentos en Chile, en el país, y es un magíster de carácter profesionalizante. Nosotros somos un magíster acreditado por seis años. En un magíster profesionalizante, una de las cosas que se miran para obtener tantos años de acreditación es justamente el grado de empleabilidad de los egresados del magíster. En ese sentido, nuestros números son muy buenos. Las personas que egresan de ese magíster tienen un buen grado de empleabilidad en básicamente tres sectores, que sería traducción freelance, traducción en plantilla, en nómina, en algunas de las agencias o instituciones que emplean traductores en Chile, y profesores, profesores de traducción e interpretación. Hay muchos pregrados en Chile donde se imparte la carrera de traducción e interpretación y muchos de nuestros egresados son profesores.